Muchas gracias a todos por acercaros hoy a este sitio, caras conocidas, a las que hacía 25 años que no había. Madre mía, uno tiene que escribir un libro para recuperar el contacto. Gracias al Aula de Cultura El Correo por, en fin, invitarme a presentar este libro. Gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Gracias a Gabriel Pérez Urrutia, viejo amigo, uno de los primeros correctores del manuscrito de este libro que presento hoy aquí. Sería bueno, bueno, tener aquí un libro para materializar eso de lo que vamos a hablar. ¿Nos podéis traer un libro? Y además le he pedido que me acompañe por dos motivos. Yo he escrito tres libros en toda mi vida y dos de ellos tienen mucho que ver con Gaby. Lo que pasa es que él no lo sabe. Muchas gracias. El primero es un libro de poesía que se titula Cuaderno de Shanghái. Lo escribí hace 16 años cuando llevaba un año viviendo en China. Y se titula Cuaderno de Shanghái porque intenta hacer un guiño al cuaderno de Nueva York de José Hierro, del poeta José Hierro. Y eso tiene mucho que ver con él. Él y yo vivíamos juntos en un colegio mayor en Bilbao cuando estudiábamos. Y él era un tío que estaba permanentemente escuchando jazz. Y tenía allí en una balda el cuaderno de Shanghái. Yo recuerdo entrar en su habitación y decir, bueno, ¿y esto qué es? Y dice, bueno, este es uno de los... Lo acababa de publicar José Hierro, año 97, año 98. Dice, este es uno de los mejores poemarios que se han publicado en los últimos 20 años. Tuvieron que pasar 10 años para que yo publicase mi propio poemario y guiñase a aquella obra de Pepe Hierro. Y luego, al pasar de los años, hemos mantenido el contacto, somos buenos amigos. Y al pasar de los años, procuramos quedar una vez al año, a menudo en Navidad. Y esto fue... Esto no te lo he contado, pero te vas a acordar. Esto fue hace 5 o 6 años, antes de la pandemia. Yo acababa de llegar de China. Debía ser 26, 27 de diciembre. Y estaba prácticamente recién llegado. Y llevaba además muchos meses sin volver a Europa. Aquello es un mundo muy diferente a este. Y creo que es el momento de hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en China? Bien. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido en China? Al menos un año. Y la última pregunta. ¿A cuánto... No, no, la penúltima. ¿Cuántos de vosotros creéis que vamos a habitar un mundo liderado por China? Y la última. ¿Cuántos de vosotros... ¿A cuántos de vosotros os gusta la idea de habitar un mundo liderado por China? ¡Qué poquita aceptación! Bueno. Bueno, pues yo acababa de llegar de Shanghái. Y traía... Cuando vives en China, cuesta mucho imaginar cómo es el mundo más allá de China. Cuando llevas muchos meses en China, te adaptas tanto a los ritmos y a la... Y a China es tanto que cuesta imaginar cómo son las cosas extramuros, ¿no? En ultramar. Y a la inversa. Cuando vengo aquí y paso un tiempo, más de un mes, cuesta imaginar cómo funciona aquello, cómo funciona esa parte del mundo. Entonces yo acababa de llegar y vine a Bilbao a ver a Gaby. Y me encontré, bueno, pues una ciudad del primer mundo, una ciudad limpia, ordenada, donde había espacios verdes, con gente civilizada, haciendo cosas de manera... Una maravilla, ¿no? Una maravilla. En muchos aspectos todo un logro. Y recuerdo que me fui a comer con él y le dije... Le dije... Me dice, bueno, ¿qué tal estás? Y yo estoy muy bien. Digo, pero... Esto es fantástico. No sé cómo lo vamos a mantener. Y él me dijo... Yo, estás totalmente trastornado. Esto es sostenible. Esto no hay... Esto, vamos, lo raro es aquello, ¿no? Y eso, de algún modo, es el germen de este libro que he escrito. Este libro no está escrito para gente que haya estado en China. Por lo tanto, sois la mayoría potenciales lectores. No está escrito para iniciados en China. Es el libro que a mí me hubiese gustado leer cuando llegué a China en el año 2006. Y yo era una página en blanco. Yo no sabía prácticamente nada de China. Bueno, es un libro que intenta dar claves de cómo manejarnos en un mundo habitado por China. Si es que ese mundo llega a darse. No hay garantías de que vayan a convertirse en primera potencia mundial. No hay garantías. No es imparable. Pero, si la tendencia sigue su curso, parece que sí que van a sobrepasar a los Estados Unidos. En fin, valga, sirva esto de punto de partida. Y a continuación, por favor, Gabriel Pérez Urrutia. Como podéis ver, se entrevista solo. Bueno, yo estoy encantado, por supuesto, de estar aquí. Encantado de tener la oportunidad de estar con Julio. Primero, porque es un gran amigo desde hace muchos años. Y segundo, porque es un privilegio estar aquí en el aula de cultura con todos vosotros. Yo, en primer lugar, bueno, lo que os quería compartir, ¿no? Cuando tienes un amigo que de repente empieza a estar en los medios, ¿no? No sé si habéis seguido un poco en las últimas semanas. El libro acaba de salir. Se publicó el 8 de febrero, ¿no? 9, sí. Hasta el punto que, bueno, todavía vas a... Yo he tenido que comprar unos cuantos. He venido con una mochila cargada porque la gente me encarga. Sabía que iba a venir aquí, que me los firme y tal. Claro, todavía entrais en alguna librería y dices, ¿habéis vendido mucho? Y dices, es que acaba de salir, ¿no? Es un poco la primera respuesta que dan. Pero acabando de salir, bueno, pues es un libro que de repente, pues anteayer, nos desayunábamos con que estaba en el top 15 de novedades de Amazon. Bueno, top 15 no de no ficción, ni de temática asiática, ni de sociología. Estaba en el top 15 de novedades de Amazon. Hasta el punto que yo saqué un pantallazo porque es que estabas el 15 cuando el 14 era harta contra el alien máximo. Hombre, gran. Y el 16 era Neogénesis Evangelion. Entre harta contra el alien máximo. Y contra eso no se puede pelear. Y Neogénesis Evangelion, ¿cómo te estás tomando un poco la recepción del libro? Has estado en televisión hace poco y, bueno, nosotros no lo sabéis, pero no sé, es la quinta charla del día, no sé cuántas llevas. No sé, no sé. Bueno, esta no es mi vida. Yo no me dedico a escribir libros, en realidad. Yo me dedico a hacer negocio con China. Que, por cierto, es la mejor manera de entender a los chinos porque los chinos son grandes negociantes. Los chinos se pasan el día pensando cómo hacer negocio, cómo ganar más dinero, cómo mejorar. Y eso es a lo que yo me dedico. A ayudar a empresas occidentales a vender sus productos allí y ayudar a empresas occidentales a atraer y abastecerse de China. Esto ha sido una sorpresa. El libro yo lo escribí a lo largo de las cuarentenas sucesivas que he tenido que pasar para entrar y salir de China en el 2020-2021. Yo vivía de una manera muy poco equilibrada. Vivía en un avión. Me he pasado 12 años llevando todo el mercado chino y en parte asiático. Y entonces llega un virus que te aterriza y que te obliga a parar. Y de repente gente que no se había acordado ni de mí, ni de los que vivimos allí desde hace más de tres lustros. Oye, cuéntanos cómo es aquello y cuéntanos cómo se vive allí el tema de la pandemia. Claro, yo no soy virólogo ni epidemiólogo. Entonces eso me dio para dos tribunas o dos columnas. Y como no me gusta especular ni hablar de lo que no sé, pues les dije yo si queréis os ayudo a entender un poco cómo se ve el mundo desde China. Y empecé una relación con el grupo Vocento, una serie de artículos. Esto no es una colección de artículos, pero me di cuenta conforme iba escribiendo los artículos que yo tenía algo que contar sobre China. Y sobre todo una idea muy potente. Y esta, de todo lo que vamos a hablar hoy, quizás es la idea con la que me gustaría que os quedaseis. Y es que el mundo no es como se ve desde aquí. El mundo funciona de otra manera. Mira, el 82% de la población mundial no es occidental. El 60% es asiática. Y el crecimiento demográfico y económico del mundo se concentra en esa región del mundo. Hacer un esfuerzo por entender cómo se ve el mundo, cómo se ve la globalización, desde los zapatos de un asiático y en concreto desde los zapatos de un chino, que es el país que domina esa región, es el líder regional, es un ejercicio que ya no es caprichoso, ya no es, bueno, me interesa China, no, es que China ya está aquí. Es que en esta sala hay más de 100 artículos, por lo menos, si no todas las butacas, hay por lo menos más de 100 artículos que vienen de China. Vuestra piel está en contacto con productos que han elaborado o manipulado o confeccionado los chinos. Y hay muchas razones para explicar por qué se titula Observar el arroz crecer, pero una de ellas es que yo quería dar protagonismo a la gente del arrozal, a esos 600 millones de personas que viven con 140 euros al mes y que están todavía, durante unas cuantas décadas, un par de ellas, dispuestas a trabajar mucho por muy poco dinero. Esa gente, la gente del arrozal, la gente del mundo rural chino, la gente que alimenta la fábrica del mundo son los que producen nuestros móviles, los micrófonos, los zapatos, los paraguas, y también el 70% del pescado que consumimos se procesa en China, el 60% de las hortalizas, el 80% de los ordenadores. Cuando un libro de este tipo empieza a tener, como decimos, acaba de salir, pero está teniendo una repercusión, y es una repercusión que no se limita a los círculos más o menos en contacto con China. De hecho, yo estoy contento de estar aquí porque creo que represento al lector medio, de alguna forma. Estás haciendo una gira de presentación en algunas de las ciudades, estás acompañado por personas que son, a su vez, también expertas en China. Pero yo no vengo de ese mundo, no soy un experto en geopolítica, no soy un experto en China, y es un libro que a mí me ha gustado mucho y me ha aportado muchas cosas. ¿Qué le dirías al público que no necesariamente es experto en China o que no ha tenido un interés específico en China? ¿Qué puede encontrar en tu libro? Pues, efectivamente, este libro está escrito para gente como tú, o gente como los que estáis en esta sala, que entiendo no tenéis mucha exposición a China, no conocéis aquella realidad. La idea fundamental que late en el libro es vamos a vivir el resto de nuestras vidas, vamos a convivir con una competencia entre Estados Unidos y China. No hay garantías de que China vaya a sobrepasar a Estados Unidos, pero sí que hay garantías de que el mundo es más chino que el presente. Nos vamos a una desoccidentalización de la globalización. Y esto no va de derrotar a China, no va ni siquiera de contener a China, que es la estrategia que ha elegido Estados Unidos. Esto va, el siglo XXI, simplificando muchísimo, muchísimo, o sea, llevándolo a su más mínima expresión, va de dos cosas, de combatir el cambio climático y de convivir y competir con China. Y del mismo modo en que para combatir el cambio climático tenemos que entender sus procesos y las palancas que lo explican e intentar neutralizarlas, convivir y competir con China exige entender qué hay en la cabeza de los chinos, cómo tienen amueblada su... cuál es su escala de prioridades, qué les mueve, a qué aspiran, qué es importante para ellos. China, esta es otra de las grandes ideas del libro y se lee en la primera página, tercer párrafo, dice, China no sale de la nada, es la única civilización de la antigüedad que mantiene una línea de continuidad con nuestros días. Son un fósil viviente y lo tienen muy presente. Es gente que vive el presente a través del prisma del pasado, están permanentemente mirando a su historia. Segundo, no va a desaparecer. No va a desaparecer. Se habla, se les exige más derechos humanos que se democraticen. Incluso si se democratizaran, que no lo van a hacer. Los problemas que enfrenta China no se van a evaporar. China va a seguir estando allí. Y más vale que esté, porque el día en el que no esté, China es el eje pedalier de la globalización. Si quitas a China, no hay globalización. Siguen siendo la fábrica del mundo. Son un componente esencial en todas las cadenas de suministro. Y tercero, va para largo. Va para largo. Esta gente está jugando, nosotros estamos jugando un juego muy diferente a ellos. Ellos no dependen de ciclos electorales. Ellos están, tienen un plan estratégico a 50, a 100, a 150 años. Son el único país del planeta que tiene una hoja de ruta a más de 50 años. Entonces, entender eso, entender un poco, atisbar, porque yo no estoy en condiciones, nadie está en condiciones de dar elecciones sobre China. Yo puedo estar en mejores condiciones que vosotros porque he vivido muchos años allí y he convivido con ellos, pero nadie sabe lo que va a pasar. China es, tiene un potencial de disrupción, tiene un potencial de disrupción impredecible y es una caja negra. La miramos, la remiramos desde todos los ángulos. Es totalmente opaca. No sabemos lo que va a pasar. Solo podemos elucubrar, ser paticinios, intuir, mirando a lo que han hecho en el pasado, qué pueden hacer en el presente. Bueno, lo hemos visto con el COVID-0. Han estado tres años prácticamente cerrados a Calicanto y de la noche a la mañana convivencia con el virus. Incertidumbre. Es bueno intentar tener ciertas pautas y ciertos esquemas de qué les mueve, ¿no? Pero es mejor eso que no saber nada. Pero aún así no hay certezas. La semana pasada en una entrevista que hiciste en el diario Montañes, lo vamos a decir porque como son amigos de Laura en el programa, correcto, sí, son del mismo grupo en el conjunto. Decías, China es bastante amable con sus rarezas, contradicciones y taras. Yo pensé, joder, es como yo. ¿Qué te has encontrado? ¿Cuáles son las contradicciones y las taras que tiene China y cuál es la cara amable que a ti de alguna forma te ha conquistado tanto, señor? Bueno, a mí me ha conquistado China primero porque yo no soy una persona muy pejiguera. Yo antes de llegar a China ya había estado cuatro años, cinco, viviendo en el extranjero y cuando emigras te das cuenta de que las exigencias no las puedes hacer tú. Tú estás de huésped, tú eres un invitado. Entonces, exigiendo un mínimo de respeto y de educación, el esfuerzo lo tienes que hacer tú. Tú tienes que hacer el esfuerzo por aprender, por adaptarte, por acostumbrarte a las dinámicas de allí donde vives y si no te gusta te vas porque no es tu sitio. Y yo en China llegué sin demasiadas expectativas y sin demasiadas exigencias. Es un país que me ha tratado excepcionalmente bien. A mí y a la mayoría de los occidentales, de los emigrantes que conozco, es cierto que ya no desenrollan la alfombra roja como solían porque era muy llamativo. O sea, tú ibas con un aspecto como el mío, con esta nariz, automáticamente la alfombra roja y no entendías por qué. Ya no. Ya no porque ya no necesitan tanto capital humano. Ya no necesitan importar talento. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué te había gustado y cuáles eran las taras? Sí, me ha gustado. Mira, a mí me gustó de China que cuando yo llegué a China era una China muy distinta a la actual. Yo no he sido un pionero en China. Los pioneros llegaron en los 80, en los 90. Yo llegué en el año 2006. O sea, yo cogí justo la ola del oportunismo y del desarrollismo chino. Para mí todo era novedoso. Yo nunca había estado en Asia. Para mí todo era sorprendente, era asombroso. Pero lo más curioso es que ellos nos hacían fotos a nosotros. Era un descubrimiento mutuo. Ellos nos miraban, éramos pocos los occidentales que entonces todavía vivíamos en China y venían y me tocaba la nariz a ver si este apéndice era de verdad o mentira. Y, hombre, con 25 años llegar a un sitio que crece al 12%. ¿Tú has visto algún país que crezca al 12%? En un país que crece a dos dígitos es electricidad en el ambiente. Primero, hay mucha gente joven. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha gente joven? Porque la gente ve, la gente mira el futuro con optimismo y como mira el futuro con optimismo tiene muchos hijos y esos hijos encuentran trabajo y esos trabajos les permiten comprar vivienda. Entonces, es una vorágine de obras de construcción, de tráfico caótico, de gente por la calle, de trapicheos que son negocios que a la vez son en fin, nuevas dinámicas económicas que en una economía desarrollada no existen. Eso con 25 años es fascinante y yo lo viví con 25 años y he cogido esa ola y la he surfeado todo lo bien que he podido, todo lo bien que se puede porque uno no llega nunca a adaptarse del todo. Y me ha gustado que es un pueblo amable. Es un pueblo amable en contra de la imagen que yo no he venido a blanquear el gobierno chino, no he venido a hacer una apología de lo bien que funciona China y hay muchas cosas que funcionan realmente bien de las que podríamos aprender. Yo lo que he venido a contar es mi historia. A mí me han abierto las puertas de par en par, me han acogido de una manera absolutamente desinteresada cuando yo era muy poquito lo que podía, imaginaos, con 25 años que podía enseñarles yo a los chinos y es un pueblo, yo siempre digo que lo mejor de China son los chinos, por eso está dedicado a ellos. El libro está dedicado a los hombres y mujeres de China que tanto me han enseñado y es así. Esta es la mejor y mayor escuela en la que yo he estudiado nunca. Tú eres de Reynosa, con lo cual vienes de un entorno rural, de hecho haces alguna mención en tu libro algún paralelismo entre incluso la historia de tu familia y la historia de esa familia china que te acogió o con la que intimaste estando en China. ¿Tú crees que provenir de un entorno rural te ha ayudado de alguna forma a entender una superpotencia que en esencia viene también de un campesinado? Sí, total y además es muy buena pregunta esa. Yo vengo de un sitio muy pequeño en la periferia de una provincia pequeña y periférica que es Cantabria y cuando vives en un sitio tan pequeño ves el mundo a escala y de algún modo esto lo he contado muchas veces, te lo he contado a ti muchas veces y a algunos de los que vivimos aquellos años juntos a mí lo que más me ha costado en la vida el mayor desarraigo que yo he vivido en mi vida fue marcharme de Reynosa y venirme a Bilbao que yo fue durísimo fue traumático porque yo era muy feliz allí en aquel pequeño mundo ¿no? Una vez te desarraigas el proceso bueno, pues vas añadiendo capas pero no me costó esto ya sé que suena extraño pero no me costó tanto irme de Viena donde yo vivía a China como me costó irme de Reynosa a Bilbao China tiene y de hecho un capítulo del libro se titula El Imperio Campesino porque China tiene el hambre muy cerca lo han dejado atrás hace apenas 40 años y tienen todavía muchos rasgos de esa de esa sociedad rural yo yo mis abuelos era gente que nació vamos que vivía del ganado entonces yo identifico muchos rasgos se llaman a voces aunque están aquí al lado escupen tienen unos modales que no son del todo vamos a decir civilizados en ocasiones pero también hay una solidaridad hay esa sensación de gran familia en la que se sienten muy cómodos se relacionan con un conchabeo y un compadreo que solo si has vivido en un pueblo y sabes lo que es eso lo puedes entender y mira en el mundo rural uno no espera mucho uno no hace muchas exigencias en el mundo rural los que los que estáis conectados con los pueblos del mundo rural uno sabe que depende de sí mismo y de su de su vecindario no no le hace grandes exigencias al alcalde ni al gobernador los chinos son así los chinos saben que dependen de sí mismos de su esfuerzo de sus colegas de sus contactos de sus familiares pero oye si llega ayuda y el gobierno aprueba esta ley y me da esta otra y me facilita que pueda hacer negocios pues que bien bienvenido sea pero hay hay mucho de rural en China entre otras cosas porque hay 600 millones de personas que siguen viviendo con 140 euros al día 140 euros al mes con lo cual uno el mundo rural sigue teniendo mucha presencia son todavía algo más de una tercera parte de la población y dos a la fábrica del mundo le sigue quedando mucho mucho músculo o sea hay fábrica del mundo para rato en China yo me acuerdo bueno antes de hacerte la pregunta os quiero informar que el 8 de marzo estará aquí en el aula de cultura el psicólogo Tomás Navarro así que vamos a intentar dejarle listo lo más alto posible correcto recuerdo los primeros años que tú estabas en China donde tenías unas ausencias muy prolongadas no tenías nada que ver desde el punto de vista de amigo de los que nos quedamos aquí con lo que eras entonces y viendo ahora un poco tu trayectoria tu libro te ayudaba esa desconexión con lo occidental o esa inmersión profunda en China a encontrar tu espacio allí es una buenísima pregunta yo es que soy un tío siempre me lo ha dicho mi madre tú no tienes término medio es cierto no tengo término medio no es cierto yo solo sé hacer las cosas o muy bien o muy mal si me pongo a entrenar o corro 15 kilómetros al día o no corro ninguno entonces yo llegué a China y yo venía de Centro Europa yo venía de además me considero una persona más bien eurocéntrica y a mí Asia nunca me había traído prácticamente nada no sentía ningún interés los que habéis estudiado conmigo yo jamás sentí ningún tipo de atracción por China ni por Asia en general me parecía y me sigue pareciendo un planeta aparte entonces yo aterricé allí y en la yo creo que en la tercera o en la cuarta conversación con mi madre yo debía hacer un comentario que a ella la puso en la pista de bueno pero yo fui para un año a mí me dieron una beca de internacionalización y fui para un año y en enero llegué el 5 de enero pues esto debió ser el 20 de enero en una llamada con mi madre me dice pero ¿qué vas a quedarte ahí un tiempo? y le dije si esto va para años yo no pensaba que me iba a quedar 17 años evidentemente pero ya intuí viendo cuál era la curva de aprendizaje en Finlandia cuál era la curva de aprendizaje en Alemania aprender el idioma acostumbrarte a sus hábitos y adaptarte digo esto esto son mínimo 5 años seguro porque esto es otra esto es un reseteo total y como no tengo término medio pues decidí meterme de lleno durante 5 años excepto con mis clientes y las empresas con las que he trabajado solo me relacionaba con chinos solo comía comida china venía una vez al año a España me achiné de una manera tremenda tremenda es un país tiene un potencial de fascinación inmenso si te gusta lo desconocido lo exótico lo enigmático bueno pues ahí estás en tu salsa porque nunca llegas a descifrarlo del todo esto es un camino que no tiene fin igual que el idioma chino yo llevo 16 años estudiándolo y me expreso en chino como un niño de 7 años en español o sea que no puedo sofisticar mucho mi discurso y llevo 16 años estudiándolo entonces pues eso para gente que es curiosa que tiene afán de aventura que le gusta explorar y descubrir todo es una pista de aterrizaje de mil kilómetros no acabas de despegar del todo has visto una película que se llama La llegada de ciencia ficción de Denis Villeneuve esta es la de las naves ovnis pues solo he visto el final no he visto el principio no porque has dicho una cosa y está en tu libro también sobre la que sueles insistir que es la dificultad del idioma La llegada bueno es una película de ciencia ficción que igual algunos de vosotros habéis visto pero uno de los puntos centrales de la película es que el idioma extraterrestre ellos llegan a la tierra se intentan comunicar de alguna forma extraterrestres hablan chino casi no y es un idioma que es muy complejo y además es un idioma evidentemente muy complejo es un idioma que permite ver el tiempo a la vez es decir hay una concepción circular del tiempo que es algo que tú hablabas en tu libro en tu libro dices que que los chinos no ven el tiempo de una forma lineal sino que ven el tiempo de una forma circular y además su idioma es un idioma especialmente complejo y ambas cosas me hicieron pensar si podía haber alguna relación o si tú podías haber interpretado allí alguna relación es decir que esa forma en la que ellos tienen de ver el tiempo puede estar relacionada de alguna manera también con su idioma y con la forma en la que se expresa es una pregunta compleja no sabría decirte yo entiendo que no yo entiendo que no pero hay dos cosas ciertas que además cuento en el libro y que son son importantes para entender cómo funciona el coco de un chino los chinos no nacen sabiendo chino los chinos tienen que aprenderlo y este es un idioma tan endiabladamente complicado que a ellos no les lleva menos tiempo del que me lleva a mí lo que pasa es que lo que aprendes de niño pues lo aprendes lo absorbes más rápidamente y yo cuento en el libro y además es un big statement es una declaración pero de esas que suscribo los chinos hacen chinos aprendiendo chino los chinos hacen chinos mirándole a cada ideograma 10 20 de 200 veces hasta esto porque no es intuitivo no es intuitivo no puedes construir caracteres a base de de sumar elementos te puedes aprender los radicales puedes aprender el modo en el que se escribe en el orden en el que se escribe pero es es un trabajo de pico y pala y eso te educa en la tenacidad en la paciencia en la perseverancia y claro te obliga a manejar el tiempo de otra manera estoy intentando hilar las dos ideas los chinos entienden que el tiempo nunca se pierde nosotros desde que nacemos el tiempo es un reloj de arena que se agota se agota se agota es una línea lo vemos en tiempo lineal desde que nacemos bueno pues ya cada vez quedan menos días hasta que nos muramos no es que ellos no se mueran pero ellos piensan en términos de ciclos antes eran dinásticos las dinastías imperiales ahora piensan en planes quinquenales piensan en sus grandes planes programáticos a 50 años el Belt and Road habréis oído hablar la nueva ruta de la seda el China estándares 2050 el China Made in China 2025 es cierto que se han planteado bueno esto no es no hay que sacar la bola de cristal hay que ir al hay que verse el discurso de Xi Jinping Xi Jinping muy importante hay que aprender a pronunciarlo esto sí porque este señor ha venido para quedarse entonces como vamos a seguir hablando de Xi Jinping durante unos cuantos años no llamarle Xi Jin ni llamarle de Xi Jinping es alguien importante este señor ha dicho en el último congreso del partido comunista que el objetivo más inmediato tienen muchos tienen una escala de ellos el objetivo más inmediato es que para el año 2035 que está ahí al lado o sea son cuatro días China se convierte en primera potencia primera potencia económica mundial alcance un PIB de 35 billones de dólares es decir 35.000 lo que no pasa nosotros son 35.000 millones de dólares y que duplique la renta per cápita ahora está en unos 10.000 12.000 a 25.000 eso para los optimistas como yo representa la mayor oportunidad de mercado del futuro a los no tan optimistas pues es una amenaza al orden mundial actual me he perdido he perdido el hilo no sé a cuenta de que venía lo de Xi Jinping ah el tiempo el tiempo miden el tiempo de otra manera entonces ¿qué pasa si el 2035 no son primera potencia mundial? pues no pasa nada no pasa nada porque como van a seguir ahí llevan 3.000 años ahí pues van a seguir ahí entonces si no es Xi Jinping será su sucesor y si no su nieto o sea porque esto no es esto no es hereditario serán la siguiente generación el tiempo en China la historia lo impregna todo y como la historia lo impregna todo y son muy conscientes de lo que han logrado a lo largo de la historia han sido primera potencia mundial durante la mayor parte de sus 3.000 años de historia saben que pueden volver a hacerlo no tienen que reinventar la rueda porque ya saben que ellos inventaron la rueda es una metáfora entonces bueno pues lo van a intentar conseguir en el 2035 si no duplican la renta per cápita lograrán que mucha población mejore su bienestar y su calidad de vida y ellos juegan en otra liga juegan en otra liga están en una maratón de hecho hay un libro muy bueno que se llama un libro muy bueno de un americano que se llama el maratón de los 100 años y habla del plan que tiene China a 100 años contaba el otro día el pensador israelí Harari el autor de Sapiens que es un tío bien informado un tío con la cabeza muy bien amueblada una visión panorámica de la actualidad dice que solo hay un país en el mundo que está pensando más de 50 años y es China no hay ningún otro ningún otro se lo puede permitir ¿por qué? bueno pues porque tenemos un sistema cuya virtud y en este aspecto desventaja es que no hay una gran continuidad largo plazista no se pueden hacer muchos planes a largo plazo porque dependen de quién esté en el gobierno en ese momento has dicho al principio de nuestra conversación que uno de tus primeros libros fue el cuaderno de Shanghai que es un libro de poesía ¿te ha servido de alguna forma todo tu bagaje como escritor de poesía como poeta en los ramalazos poéticos que tiene el libro tú crees que algo viene de allí no sabría decirte yo creo que yo creo que no mucho yo durante o sea vivir en China es muy exigente un país muy intenso no es un país para lo pongo también en el libro no es un país para extranjeros para extranjeros viejos si eres chino pues oye estás ahí en tu líquido amiótico no te exige tanto pero cuando eres yo es que llegué con muy buen momento no solo histórico y geopolítico ya os digo que nos recibían con los brazos abiertos que tenía 25 años y es que en China tienes que ir con dos hachas o sea sales de casa y sabes que te la vas a jugar para cruzar la calle para comprar cualquier cosa para o sea es un regateo permanente es una negociación constante y eso que te da muchas herramientas y te foguea y te enseña ostras es agotador yo recuerdo durante década y media década y media ha sido tocar la cama y caer a plomo o sea el decir estoy agotado no puedo más el idioma chino cuando no estoy idioma materno te consume mentalmente al menos a mí es un esfuerzo intelectual muy grande el discutir el negociar en ese idioma el claro tú te tienes que porque te estás jugando un negocio entonces no hay como se dice en derecho penal los atenuantes no es que ah bueno como hablas mal chino pues vamos a hacerte una rebaja no tío búsquete la vida búsquete la vida y convéncenos o regatea mejor o espabila entonces se lleva muchas cosas y se ha llevado pues mucha poesía yo durante 15 años no he escrito nada que no fuese por encarno o sea bodas bautizos y comuniones pero no he escrito nada porque porque al final yo no me consideraba una persona emprendedora yo los que me habéis conocido yo en la carrera pues pensaba no sé trabajar no trabajar en un despacho no pero entrar un poco en la rueda no tenía intención de montar una empresa o claro cuando convives las 24 horas del día los 7 días de la semana los 330 días del año con gente que está totalmente enfocada en hacer negocio en mejorar en crecer en en ganar dinero en ganar dinero en ganar dinero en ganar dinero en mejorar o sea te acabas contagiando te acabas contagiando y como soy no tengo término medio pues o lo uno o lo otro y yo he estado muy enfocado en hacer negocio en ayudar a otros a hacer negocio y eso deja muy espacio para para otras cosas más líricas tu libro está compuesto por 88 capítulos se llama observar el arroz crecer lo tenemos aquí cuando yo leí el primer borrador sería julio de 2021 aproximadamente para que os hagáis una idea de lo que tarda un libro en salir yo leí un primer borrador que se parecía en esencia mucho a este libro y estaba preparando esta charla yo me he enterado pues con no con el tiempo suficiente para volvérmelo a leer entero porque ya en su día me lo leí y entonces una de las cosas que hice fue comparar los índices para ver oye que son los los capítulos nuevos que no estaban allí y lo que vi aparte de que bueno pues había una serie de capítulos nuevos es que el orden es absolutamente diferente lo cual es curioso porque tú en la edición de tu libro dices esto no es un libro que necesariamente está hecho para leerlo en orden sino que los capítulos más independientes pero sin embargo hay un trabajo deduzco muy detallista del orden de los capítulos ¿por qué? ¿o cómo ha sido? hombre pues porque una vez bueno para empezar yo no había publicado nunca un libro con una editorial potente aquí está detrás el grupo Planeta que es el primer grupo editorial en castellano está la editorial Ariel que es una editorial líder en ensayo y he tenido la suerte de caer en manos de un tipazo que se llama Emilio Albi que además de haber sido el que ha apostado por este manuscrito porque yo no he tenido padrinos ni mentores yo he enviado manuscritos a diestro y siniestro que por cierto es una estrategia de desarrollo de negocio yo llevo 15 años haciendo desarrollo de negocio y el ratio mío es que por cada 10 puertas una te compra pues ya está llama 100 y te comprarán 10 llama 1000 y te comprarán 100 y funciona funciona y los chinos me lo han enseñado los chinos tienen una fórmula que es infalible a menos que tengas 43 años y quieras jugar quieras ser astronauta pues no te va a funcionar la fórmula pero en general funciona ahí es márcate una meta traza un plan para alcanzarla empieza empieza a ejecutar el plan y aquí viene la parte china no pares los chinos no paran los chinos se ponen pim, 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 pim y no paran bueno pues yo hice lo mismo con el libro y yo no sabía lo que hace un editor y un editor lo que hace es de un buen texto un gran libro y el libro ha mejorado muchísimo muchísimo me han ayudado a darle tú sabes que hay veces que yo al hablar y al escribir pues me enrollo me enroco un poco farragoso bueno pues le han dado otra agilidad han corregido erratas y aunque es cierto que el libro no hay que leerlo de pe a pa porque además no son capítulos esto no es una historia son 88 cápsulas temáticas que no tienen mucho que ver entre sí pero hay un hilo conductor hombre ahora hay una lógica que te lleva de un capítulo a otro y que lo hace hay hay un hay ganchos hay anzuelos y hay una cosa que antes ya había pero ha mejorado y es una idea muy potente que va de principio a fin y es los chinos nos conocen mejor a nosotros de lo que nosotros les conocemos a ellos y esa descompensación ese desequilibrio juega en nuestra desventaja el siglo XXI seguimos teniendo un orden mundial que es que es capitalista y el capitalismo tiene como principal criterio de evaluación la eficacia entonces ellos han aprendido a jugar con nuestro juego mejor que nosotros mismos como los ingleses que inventaron el fútbol pero hoy el mundial de fútbol no lo gana Inglaterra hay otros que han aprendido a jugar mejor a las reglas del fútbol que inventaron los ingleses bueno pues los chinos han aprendido a jugar a un juego que ni es chino ni es asiático es occidental ni es comunista es capitalista ni es un estado de un país de estado único de estado nación es un es un sistema al que tenemos montado de multipartidismo inspirado en las democracias liberales entonces no se por donde iba otra vez me he perdido pero vamos a ir terminando si porque además porque además si hay un turno de preguntas es mejor que empiece ya vamos a hacer te voy a hacer una pregunta más y ya damos paso a la audiencia sabes quien es Adolfo Palacios no yo tampoco bueno Adolfo Palacios es uno de tus primeros críticos en internet una persona que se ha leído el libro y en una página web que vende libros por internet pues ha hecho estás empezando estás empezando a tener esto estaba preparado ahí y creo creo que lo que dice este señor este chico el cual ni tú ni yo conocemos pues es muy bonito y te define muy bien así que te lo voy a leer antes de dar paso por favor por favor Adolfo Palacios dice es un libro muy completo desde un conjunto de disciplinas y sensibilidades que rara vez se dan en una misma persona eso dice Adolfo Palacios mira tú con Adolfo que majo pues nada está Adolfo aquí en la sala no debe de estar no sabemos de dónde es no sabemos de dónde es pero bueno pues oye esto se trata que sea muy interactivo porque además es un tema muy actual muy polémico no va a dejar de ser actual no va a dejar de ser polémico ya lo aviso nos vamos a un siglo XXI de confrontación o de rivalidad o de convivencia entre China y Estados Unidos o sea que esto no va a perder fuelle me temo no sé si hay micro o esto va así a mano alzada hay micro vale pues no sé qué queréis preguntar una pregunta en China ¿quién tiene más poder? ¿lo que es el gobierno del estado el aparato político o las empresas que están emergiendo? ¿quién protagoniza? China sigue siendo un país comunista aunque quien va allí no se lo cree porque tú llegas allí y es consumismo voraz y una actividad económica frenética y el hardware lo que ves lo que tocas es monumental para aquellos que conocen Nueva York pues Nueva York se les queda pequeño y se les queda como un poco viejo pero el comunismo se define por quien detenta los medios de producción y el poder y el poder en China no está en manos de los más ricos a los más ricos les acaban incluyendo en el partido pero quienes gobiernan el país son una élite meritocrática y tecnócrata es gente preparadísima hay una frase de un buen amigo mío un otro libro que os tengo que recomendar se llama el gran sueño de China es un libro este es un libro muy divulgativo y hasta cierto punto entretenido el suyo ya es un ensayo bastante más sesudo pero él dice nuestros políticos son amateurs los políticos chinos son profesionales hay gente que antes de llegar a esos niveles de alta gestión de un país de esas dimensiones es que hay que entender que geográficamente China tiene la dimensión de Europa y la población es dos veces Europa entonces está la complejidad el nivel de contrastes la envergadura la escala del país que si no se lleva bien el timón eso derrapa eso genera muchas 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 turbulencias ¿no? y y lo hemos visto sobre todo en los dos últimos años como han empezado a controlar más los gigantes digitales chinos porque empezaban a acumular demasiado poder en términos de big data en términos de transacciones financieras y y han dejado claro si nosotros podemos variar y modular nuestro sistema para hacerlo más eficaz para hacerlo más eficiente adoptando rasgos del capitalismo o de lo que consideremos que sea que hace a este sistema más más útil más práctico pero sigue siendo la esencia sigue siendo comunista y el partido lo domina absolutamente todo es más se retroalimenta esto lo cuento en el libro para llegar alto en china da igual la disciplina la deportiva la cultural la artística la científica tienes que formar parte del partido hay un techo de cristal es decir pero es que también funciona en el otro sentido si tú destacas en lo deportivo si destacas en lo artístico en lo empresarial en lo militar da igual toda la élite del país es absorbida por el partido de manera que si mañana colapsas el partido que no va a colapsar yo soy un convencido de que a día de hoy esto suena mal pero a día de hoy China necesita el mundo necesita una China estable y que sea un actor maduro responsable adulto previsible hasta cierto punto y quien mejor mantiene a día de hoy con el potencial de caos que tiene ese país que es infinito la historia nos lo demuestra es una sucesión de revoluciones de guerras de revueltas de cambios de dinastía de regueros de sangre que China sigue siendo la locomotora del crecimiento económico mundial y que quien lo garantice sea una élite meritocrática a mí personalmente me da tranquilidad imaginemos un Donald Trump en Pekín bueno imaginémoslo entonces la virtud del sistema democrático es que cualquiera puede llegar al máximo puesto de responsabilidad política y eso es fenomenal porque nos hace a todos iguales y todos cualquiera de los que estamos en esta sala con suficientes avales electorales y generando suficiente confianza en la sociedad nos aúpan a Moncloa pero eso no quiere decir que seamos los más preparados allí acceden los más preparados y eso les permite firmar los últimos 40 años de crecimiento ininterrumpido se suele decir que si China fuese una empresa y el Partido Comunista su CEO sería la empresa más exitosa de los últimos 40 años por delante de Amazon de Google de Apple es que es bastante increíble lo que han hecho y yo que trabajo con ellos ahora que se habla del decoupling y del desacople y demás es que los chinos hacen una cosa que cuando intentas hacerla en otro sitio dices no va me voy de China venga me marcho por esto por lo otro me voy a Vietnam o me voy a montar una fábrica en Marruecos o en Turquía es que lo que los chinos hacen fácil es dificilísimo es dificilísimo por el tamaño que tienen por la especialización por el nivel cultural recordemos que es uno de los países con un índice de alfabetización más alto del mundo por un marco normativo único por sus estructuras logísticas por sus infraestructuras por su cultura del esfuerzo por su espíritu emprendedor no 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 hay dos chinas no hay dos chinas ya está punto y nadie en este planeta está pensando en replicar China lo que deberíamos temer es dos cosas uno un conflicto con China o sea una guerra abierta con China eso sí es de temer por eso yo insisto en que China no es un problema a resolver o un fenómeno a contener y a contrarrestar es una nueva realidad con la que vamos a tener que vivir el orden mundial y nuestra cabeza no está amueblada para dar cabida a una cosa tan inmensa bueno pues vamos a tener que hacerla vamos a tener que cambiar esas estructuras para acomodar a China en nuestros planes y en nuestros planes a nivel profesional y a nivel personal también el mundo va poco a poco a dejar de ser solamente occidental en sus reglas y en sus dinámicas eso no es intrínsecamente malo y de hecho hay una gran oportunidad en esa transformación si logramos comprenderla y logramos aprovechar las ventajas que genera es una amenaza primero si la vemos como una amenaza existe seguro que habéis oído hablar de la profecía autocumplida si tú tratas a una persona como tu enemigo esto es un derecho penal se estudia la criminología tiene perfectamente identificado que si tú tratas a un niño como delincuente acaba delinquiendo bien pues si tratas a un país como enemigo acaba comportándose tal y como tú esperas que se comporte bueno en fin no voy a seguir elaborando porque seguro que hay alguna más una pregunta más gracias podrías hacer algún comentario sobre el papel de la mujer en China me explico cuando se ve en los medios de comunicación en las televisiones el congreso del partido comunista a mí me ha llamado la atención que básicamente es absolutamente todo hombres entonces no sé como tengo un desconocimiento absoluto de la sociedad como puedes tener todo de China pues es otro tipo de sociedad por supuesto ¿podrías hacer algún comentario sobre cómo veis la mujer que es una cosa como muy clave en occidente cada vez hay más importancia sobre el número de mujeres que tienen poder ¿qué opinas sobre eso en China? sobre la mujer en China ¿cuál es? a ver hasta la llegada de Mao hasta la el establecimiento de la República Popular de China Mao es una figura muy controvertida pero que tiene grandes logros en su haber lo que pasa es que bueno pues han quedado eclipsados por grandes patinazos ¿no? pero uno de esos grandes logros fue dotar a la mujer de derechos civiles la mujer era un un elemento del patrimonio de su marido o de su padre hasta la llegada de los comunistas al poder dicho esto China y hay que insistir machaconamente pero es que son una civilización de no son un país es un país disfrazado de civilización es una civilización disfrazada de país y arrastran todavía muchos de esos esquemas tradicionales de hace 3000 años aunque aunque Mao hizo tabla rasa y desactivó y desmanteló gran parte de ese andamiaje feudal la China sigue siendo una sociedad profundamente patriarcal y profundamente machista dicho esto el país con mayor número tanto en términos absolutos porque son muchos como relativos de empresarias es China el país con mayor número de millonarias y millonarias tanto en términos absolutos como relativos es China la mujer se ha incorporado por completo al mundo laboral y es más gran parte del milagro económico chino se explica gracias a la incorporación de la mujer al mundo laboral yo en estos 15 años he vivido en un país que son 5 porque cada 3 años muta y cambia de piel y se convierte en otra cosa yo he pasado de no tener nunca a una contraparte mujer y no encontrarme nunca jamás en las mesas de negociación ni en las reuniones a empresarias a encontrármelas cada vez más aún así siguen existiendo techos de cristal por ejemplo un buen ejemplo es no tanto el partido comunista que sí que tiene cierta pero los puestos de más alto nivel bueno no hay más que ver las fotos efectivamente sigue habiendo una ausencia de mujeres yo creo que está cambiando muy lentamente esto quizás habría que preguntárselo a una mujer al fin y al cabo yo soy un hombre y detecto ciertas cosas pero yo tengo también el sesgo de género hay cosas que pasan totalmente por alto porque probablemente yo también funciono con esquemas que son patriarcales entonces eso quizás lo debería comentar una mujer pero curiosamente en China como en Asia la economía doméstica la administran las mujeres esto es un patrón en toda Asia hay países en los que habitualmente solo trabaja el hombre y él llega con su salario y de ese salario lo ingresa en la cuenta la mujer saca un 10% un 15% que le da para sus gastos y el resto lo administra ella y eso es lo que explica en parte la enorme capacidad de ahorro de Asia las sociedades aséticas tienen una gran capacidad de ahorro por dos motivos primero porque tienen un estado del bienestar muy débil entonces tienen que construir su propio colchón y segundo porque las mujeres en general esto es un fenómeno global son más ahorradoras pero sí es cierto no hay equiparación todavía no la hay el tema de los derechos humanos como ves en un futuro en el que China puede ser la primera potencia habrá evolución en el respeto a derechos humanos que hoy en día parece que no que no que no hay cumplimiento vamos a ver cómo explico esto sin meterme en un zarzal los derechos humanos en China no se entienden como los entendemos nosotros la carta de derechos fundamentales de las naciones unidas está inspirada en valores que son fundamentalmente occidentales esto cuesta mucho decirlo porque son los nuestros derechos humanos pero no son universalmente aceptados hay muchos países del planeta no lo estoy justificando estoy constatando hechos hay muchos países del planeta donde esos derechos no son universales o donde no son prioritarios porque hay una cosa que se llama de la que seguro habéis oído hablar que es la pirámide de Maslow los derechos fundamentales en realidad deberían estar en la base son consustanciales al ser humano por el hecho de serlo pero los chinos dicen bien vosotros podéis hablar de derechos humanos de derecho a la intimidad de derecho a la libre expresión de derecho de reunión y demás hombre porque ya tenéis gran parte de la pirámide cubierta ya estáis muy arriba pero dicen nosotros tenemos todavía que mejorar el bienestar material garantizar de nuestra población garantizar acceso a agua potable a vivienda asequible a a sanidad a educación entonces es un camino pero ni es una prioridad para ellos y de hecho ellos lo dicen claramente los derechos económicos y sociales los derechos económicos y sociales están por delante de los derechos civiles e individuales y para entender eso hay que entender que la visión antropocéntrica del mundo el que el ser humano es la medida de todas las cosas es una visión profundamente occidental y occidente ha logrado universalizar ese discurso lo cual lo cual no quiere decir que todos lo compren o que todos se lo crean la sociedad china es colectivista y el hecho de que este libro se titule observar el arroz crecer tiene mucho que ver con eso hay una explicación de por qué se titula así pero yo quería que estuviese el arroz por la gente del arrozal de la que os acabo de hablar también por otro motivo porque cuando vives allí entiendes que el arrozal en china es más importante que quien lo cultiva es más importante esa extensión de terreno que da de comer a todo un poblado que cada uno de los individuos que lo cultiva y si cae uno es reemplazable lo importante es ese recurso ellos engranando con lo anterior ellos piensan en en dinastías piensan en ciclos centenarios y se sienten herederos de una de un legado milenario de una estirpe es más importante que sobreviva el clan que sobreviva la comunidad que cada uno de los individuos por eso y luego hay muchas capas cuando les preguntas oye pero jolín este despliegue de cámaras no nos parece un poco agresivo y la respuesta es doble nos cuesta mucho entenderlo vale nos cuesta mucho entenderlo pero la respuesta de los chinos y hablo de los chinos a micrófono cerrado de amigos chinos de gente que no tiene que no tiene que temer no le voy a decir esto porque eres un periodista o no le voy a decir esto por si acaso me escuchan no no gente otra cosa en China no hay una libertad de expresión como nosotros la entendemos pero hay opinión pública y los chinos la manifiestan y se manifiestan cuando consideran que eso vulnera sus derechos los chinos tienen derechos tienen derechos y cuando saben que oye esto me están atropellando mi derecho a la propiedad o mi derecho a hacer negocio o mi derecho a la familia a la a la a la vaya se me ha ido el término a la a la integridad de mi familia se manifiestan respuestas doble mi respuesta es cuando preguntan por las cámaras correcto entonces te dicen primero si no tienes nada que ocultar no tienes nada que de lo que temer es su lógica si no has hecho nada malo les dices ya hombre pero no sé macho es intimidad las fotos de tu novia no pasa nada no pasa nada porque velan por mi esto es en aras de mi de que no haya crimen de que no haya delincuencia ellos miran al poder como un pater familias es un buen gobierno un buen padre que nos tutela hay veces que tiene que darnos una colleja pero es por nuestro propio bien porque es que esto es un país y los chinos lo dicen y yo estoy de acuerdo con ello esto es un país muy complicado es un país muy complicado estoy justificando el sistema digo que mira el otro día sucedió una cosa muy curiosa en Santander en la presentación en un salón de actos equivalente a este yo soy de allí entonces había mucha gente y se llenó y el Ateneo de Santander dijo que hasta aquí no vamos a admitir a más gente y cerraron la puerta y se quedaron fuera dos docenas de personas entonces con quien yo estaba presentando que es un un tipo que ha dirigido fábricas en China dice esto me recuerda mucho a China siempre faltan asientos o siempre falta de algo nunca hay suficiente nunca hay suficientes taxis nunca hay suficientes billetes de metro siempre hay más gente que cosas que repartir y dice claro en China en vez de dos docenas se hubiesen quedado 300 y dijo él y esto es lo que os quiero transmitir dice claro a dos docenas de personas aquí abres la puerta y les dices por favor os tenéis que ir se ha completado la forma y se van ahora cuando son 200 que están empujando tienes que utilizar decía tienes que ir con un escudo o con una manguera y entonces hay determinados mecanismos no los estoy justificando estoy intentando que entendáis que un país de esas dimensiones con una población tan monumental tiene que adoptar medidas que desde nuestro punto de vista son brutales como por ejemplo la política del hijo único es brutal si lo piensas ¿no? o sea ellos deciden no puedes tener más de un hijo sobre todo en una sociedad donde tener muchos hijos era una virtud y era todo un privilegio no puedes tener más de un hijo pero en el fondo ellos saben esto es por nuestro propio bien el gobierno tiene un plan la meta es hacer de este un país cada vez más rico y cada vez más seguro y cada vez más importante bueno si tienen que tomar estas medidas por algo será y no se quejan y la segunda razón la primera es esa y la segunda es que los chinos son más bien aprensivos cuando yo cuento en el libro que yo he estado en cinco ocasiones en mi vida en una comisaría y cuatro días he sido acompañando a chinos en España a los que habían robado la cartera claro cuando estás ahí con ellos te dicen joven es que claro si tuvieses cámaras pues ya hubiesen cazado al chorizo porque en China esto es cierto esto es cierto el volumen de sembrado de cámaras es es kafkiano es kafkiano pero también es cierto que oye ha habido un robo ha habido un asalto ha habido un atropello pum rebobinan chip de reconocimiento facial en la cámara este tío one ping pong vive en tal sitio a por él y en una hora hay un programa un show un reality show que se dedica a repasar este tipo de de cazas claro un sitio en el que en China en general ha sido un país pacífico yo cuando llegué en el 2006 no había tantas cámaras y ya no había crimen o sea yo he vivido en países muy seguros en Finlandia en Austria en Alemania bueno allí podías ir con la cartera en la boca completamente borracho a cualquiera del día que nunca jamás te iba a pasar nada bueno pues ahora menos entonces ellos dicen esto juega en mi beneficio me concede más seguridad integridad física vale y lo acepto no lo discuto cuesta mucho entender desde aquí mucho hola hola ganar dinero ganar dinero ganar dinero vaya suena muy bonito 600.000 chinos creo que has dicho que cobran 140 euros al mes 600 millones 600 millones que sumarle cobran 140 euros al mes 3, 0 más vives allí te metes en la cama si no te atropellan ningún vehículo un buen día tengo dos preguntas para ti ¿cómo conjugas una sociedad así con ese con todo lo que has explicado con el cambio climático y la segunda es un poco un chascarrillo tengo 52 años ¿tú crees que me moriré antes de que todo esto llegue o acabaremos con el planeta entre todos con el planeta entre todos liderado por los chinos pero que llegue que la destrucción del planeta o el ascenso chino llegue el ascenso chino la absorción del mundo occidental por parte de China vale gracias no gracias a ti pues mira voy a empezar por el final hoy no hay un solo problema planetario que se pueda resolver sin China ninguno de hecho los grandes problemas planetarios exigen de un G2 Estados Unidos y de China si Estados Unidos y China se ponen de acuerdo en la no proliferación de armas nucleares en la lucha contra el cambio climático en la estabilización del precio del petróleo en los grandes problemas se resuelven empiezo por ahí China es hoy el principal emisor de gases efecto invernadero en términos absolutos si eso lo bajamos a a la población a la emisión per cápita no son para nada el primero el primero es Estados Unidos Estados Unidos viene en segundo lugar después de China en cantidad de de gases emitidos pero aquí viene la paradoja y es que y repaso un montón de ellas en el libro de contradicciones China es también quien lidera el cambio en la transición ecológica China es el país que está instalando más potencia energética eólica solar marítima de lejos de lejos precisamente quien me acompañó en Santander el Gabriel Pérez Urrutia que estaba aquí sentado es presidente de Mitsubishi Power que es la mayor empresa renovables del mundo es un tío que está al día de por dónde van las tendencias y dice uno son ellos quienes abren camino nosotros les seguimos son ellos la punta de lanza son ellos quienes más están apostando por una revolución verde lo que pasa es que todavía no pueden cambiar totalmente a ese sistema y siguen quemando mucho carbón y dos la transición ecológica no se puede hacer sin China porque toda la fotovoltaica toda la eólica depende de componentes que se fabrican en China todas las baterías de litio todo el coche eléctrico todo todo viene de China y sigo rebobinando tu pregunta tú vas a ver un mundo mucho más chino del que tenemos hoy porque según los analistas si te cuidas un poco llegarás a los 100 años y en los próximos las próximas cuatro décadas vamos a ver cómo el mundo se achina cada vez más este libro se iba a titular todos seremos chinos ese era el título con el que se recibió el manuscrito que yo envié a Ariel y a otras 40 y cuando lo hizo bien el cabrón porque firmó me hizo firmar me dijo ah firmamos y en cuanto firme me dijo vamos a cambiar el título hombre no dice no vamos a cambiar el título claro yo me había enamorado de mi título qué pasa que China genera rechazo genera inquietud y ansiedad y todos seremos chinos con este libro con ese título vas a ahuyentar a la gente no te van a comprar este es un libro está bien escrito es divulgativo es entretenido no le metes mucha caña a China no hay títulos todos sabemos chinos yo no creo que nos muramos siendo chinos pero sí que creo que el mundo se desoccidentaliza bueno no lo creo es una constatación y porque el poder geopolítico se traslada allí y eso esto no es un juego de suma cero o sea yo creo que tenemos que aprender a convivir con esta realidad pero hay que tener una cosa muy clara y esto es muy duro de oír yo soy español y después de español soy europeo y después soy cántabro por ese orden y todo el poder que se desplace a Asia supone pérdida de poder en occidente de privilegios de capacidad de influencia de importancia y de calidad de vida ya no vamos a ser los únicos amos del mundo tendremos que aprender a pilotarlo con gente que tiene la cabeza mueblada de forma muy distinta a nosotros en este libro yo lo que intento es desgranar cómo funciona la cabeza de esta gente no vale con meter la cabeza en el suelo y decir pues yo no quiero saber nada tío esto es chino hay que hacer un esfuerzo hasta ahora el 82% de la población mundial la no occidental se ha tenido que adaptar a nosotros se ha tenido que acompasar el ritmo de baile al ritmo que marcaba occidente hay tres grandes revoluciones estructurales en la historia una es la la revolución industrial con la mecanización de los procesos de producción la segunda la electricidad la industrialización de la economía la tercera es la digital internet y la digitalización de los procesos y la cuarta en la que estamos ya no la lidera solo occidente la colidera china que está a la vanguardia de robótica de inteligencia artificial de supercomputación ya tenemos que bailar un poco a la limón con ellos y si no lo hacemos el mundo va a generar pues eso dos burbujas no compatibles entre sí no queremos eso y aparte hasta cierto punto es imposible porque la interdependencia con China es total hoy en ETV me preguntaba en la radio una chica claro yo es que no soy especialista en geopolítica lo que pasa es que para vivir en China y hacer negocios con China tienes que tener un contexto geopolítico pero yo no soy experto en defensa ni nada por el estilo entonces me preguntó por Ucrania si los chinos van a apoyar a Ucrania y si se está triangulando a través de China y yo la dije es que China no se puede sacar de la ecuación para nada ni para lo uno ni para lo otro porque las armas que le están llegando a Ucrania a través de Occidente llevan chips chinos ¿me explico? no se puede desglobalizar el mundo ni se puede desachinar la globalización la globalización nace el día en el que Nixon visita China y para sacarla de la órbita soviética decide enviar una gran un gran volumen de la producción de las multinacionales americanas a China y todo ese proceso que hemos vivido y del que nos hemos beneficiado nos explica sin China que callos estáis antes de que de que de que de terminar dos cosas luego toca firmar unos libros pero después de la firma de libros como aquí en este sitio tienen que cerrar e irse a su casa los que les apetezca tomarse una copa de vino hay un bar que se llama La Senda no se si están por ahí bueno pues hay un bar que se llama La Senda y ahí nos vamos a tomar una caña vale tres cosas 8 de marzo Tomás Navarro psicólogo ahí está un fenómeno dale Willy hola Julio muy buenas que bueno verte tío que bueno verte luego nos tomamos ese vino el que has invitado oye te quería preguntar por y posiblemente igual está respondido en el libro todavía no me lo he podido terminar pero te quería preguntar cuál es la visión que tiene un chino localmente sobre el estado de bienestar y si tú tienes alguna experiencia de cómo han confrontado luego esa visión cuando han venido a occidente y han visto nuestro estado de bienestar o sea estoy pensando en la comparativa si consideran pues si evolucionan respecto de esa posición en la que comentas que ven al al estado como como un pater familias paternalista y cuando ven la la posición occidental pues si si tienen alguna reacción de decir esto es mejor aquello es mejor no sé posiblemente como has tenido muchas experiencias con personas que han estado que han viajado de allí hacia aquí es una pregunta muy buena si les han robado a todos como los que acompañaste a la comisaría no 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 China mira a occidente con admiración o sea ellos son los primeros tened en cuenta que China era primera potencia mundial hasta que fruto de perder el tren de la modernización de la revolución industrial y demás que por eso no lo van a perder ahora ellos tienen perfectamente identificado estábamos aquí y caímos a segunda regional ¿cómo ha sucedido esto? bueno pues porque no nos dimos cuenta de que estos estaban entrenando estaban en centros de alto rendimiento tal hay una cosa que se llama el síndrome de los Qin que es apasionante la dinastía Qin fue la última dinastía del imperio chino ahora te respondo pero es importante dar esta vuelta la dinastía Qin fue la última y los Qin ya tenían contacto con occidente pero ellos estaban enamorados de sí mismos y despreciaban cualquier avance que pudiera venir de ultramar porque ellos se consideraban la máxima expresión de la civilización y de la cultura entonces denostaban a los bárbaros los bárbaros eran todos los que estaban fuera y llegaban los bárbaros los ingleses los españoles los jesuitas con inventos con relojes con instrumentos de medición bueno chucherías pero no supieron ver que esos avances ponían en peligro su propia supremacía no supieron reciclarse por eso ahora no van a perder el tren de la inteligencia artificial porque además son tecnologías disruptivas que la inteligencia artificial no es como no sé no es como la máquina de vapor la inteligencia artificial es un pegamento que va a generar nuevas cosas pero respondiendo a tu pregunta ellos nos nos admiran en muchos aspectos fíjate si nos admiran que ellos que son grandes estudiantes han estudiado nuestro sistema y han dicho onda mira esto que bien la economía de mercado y esto esto funciona trátela para acá pero ojo manipulada vale o sea vamos a controlar nosotros la centralización vamos a a distorsionarla vamos a vamos a hacerla nuestra por eso la coletilla que veréis siempre comunismo con características chinas capitalismo con características chinas socialismo con características chinas el gobierno no tiene su plan establecer un estado de bienestar en China quieren fortalecer el sistema de sanidad quieren dar una mayor seguridad jurídica al ambiente de negocios están en esa senda esto lo dije el otro día en la tele y ha habido un par de comentarios no sé si es que no lo supe explicar bien pero os lo voy a intentar explicar ahora en el programa de China del gobierno no sólo no está generar un estado del bienestar en nuestros propios términos sino que está el no generar un estado del bienestar como el que tenemos nosotros porque ellos consideran que el estado de bienestar tal y como lo plantea Occidente alimenta la pereza y ellos que quizás tampoco lo supe explicar bien dije ellos prefieren mantener a la población con un poco de hambre lo que quieren es que haya un punto una cuota de afán de espíritu de emprendimiento que no tengas la despensa llena que tengas que buscarte la vida que tengas que seguir vivo despierto los chinos que vienen aquí ven muchas cosas que les encantan Europa les encanta Estados Unidos hay muchas cosas que les gustan otras que no otras que dicen por ejemplo a los chinos les parecemos gente muy solitaria los chinos nunca hacen turismo solos o sea la figura del chino mochilero yo nunca me he encontrado con un chino mochilero y a mí me gusta mucho el turismo mochilero me puedes encontrar con un taiwanés mochilero pero no con un chino de mainland continental luego por ejemplo consideran que el trato que damos a los ancianos pues no no les gusta no les gusta allí llevar a un anciano a una residencia hombre donde mejor está tu abuelo es en tu casa hombre o tu padre ¿cómo le vas a llevar a una residencia? entonces no copian todo ellos se fijan detectan dicen esto es útil y dos es útil y conecta con mis valores conecta con el modo de sociedad que tenemos lo adopto lo incluyo me lo quedo ¿no? justo antes de Mao había un movimiento intelectual de intelectuales chinos que habían viajado habían estado en Japón habían estado en Francia y había hecho el análisis que hizo la generación del 98 aquí pues esto es una ruina las instituciones están anquilosadas estamos perdiendo el tren de la modernización tenemos que ponerlos las pilas y esos intelectuales lo que defendían era que había que occidentalizar China lo chino no vale lo chino es un retraso si civilización de un mineral y lo que quieras pero aquí las mujeres se tienen que vendar los pies o sea esto no tiene ni pies ni cabeza y Mao lo que hizo también fue quedarse con la parte de hay que laminar estas estructuras feudales porque es verdad que nos lastran y nos impiden evolucionar pero no vamos a occidentalizar China entonces China hoy sigue aprendiendo que esta esta es una yo me doy cabezados contra la pared y este es mi caballo de batalla yo no voy a probablemente no gane mucho dinero con el libro porque cuesta mucho vivir de la escritura y no es mi no es mi intención pero si logro que alguien por ahí escuche que tenemos que aprender de los chinos lo que los chinos nos pueden enseñar que son muchas cosas no todo no podemos aplicarnos su sistema nuestro sistema no les vale a ellos y su sistema no nos vale a nosotros no es exportable pero hay cosas fantásticas la meritocracia la estrategia pragmática el pragmatismo largo plazista el uso de la tecnología con guardarraíles que nos va en ello pasar a la irrelevancia eso es lo que nos jugamos tus 52 años yo espero que no acabes viviendo no acabemos viviendo dentro de 40 en una Europa que se ha convertido en un museo al aire libre y en una residencia de ancianos irrelevante un sitio al que vienen asiáticos a comprar bolsos Louis Vuitton y a visitar Toledo y para eso para eso hace falta innovación tecnológica y lo somos somos un continente super innovador o sea a nosotros la historia nos ha enseñado que cuando hace falta cuando ha hecho falta en guerras o en posguerras o en hambre es que aquí se ha pasado mucho hambre joder hace 60 años mi abuelo trabajaba a 3 turnos y nadie le obligaba a trabajar a 3 turnos trabajaba a 3 turnos para poder dar una educación universitaria a mi padre y a mi tío hoy me preguntaban en la radio ya hombre pero eso no le gustaba bueno lo hacía porque no había otra opción entonces sabemos lo que es ponernos las pilas y esforzarnos cuando hace falta no hace falta reinventar la rueda ya lo hemos hecho esa es la baza que tenemos esa y otra cosa que a mi me da mucha envidia a los chinos y es que es una sociedad unida van todos en la misma dirección podemos discutir si la edición nos gusta o no pero van todos en la misma dirección y eso eso es eso es potentísimo potentísimo cuando 1400 millones 1400 millones de personas los pones a trabajar coordinadamente motivadamente en una dirección si el mundo se va a China ha sido un placer como has dicho Julio va a seguir disponible si alguien ha quedado alguna pregunta en el tintero no queremos tampoco eternizar a los que tengan otras cosas que hacer os agradecemos mucho la presencia el 8 de marzo Tomás Navarro psicólogo estar aquí si no hemos puesto un hipifilísimo es amigo tuyo también le hemos puesto un histón que no va a poder superar pero no lo sabe así que vendrá con toda su buena intención muchísimas gracias a todos por acercaros y si habéis comprado el libro ah dos cosas dos cosas importantes una comprad el libro yo creo que es entretenido se lee entre lo que te haces hay unos macarrones te lees un capítulo echando virutas y dos cuando os lo leáis hacer reseñas es muy importante las reseñas son importantes no os digo que hagáis reseñas buenas reseñad lo que queráis pero hacer reseñas poned lo que os ha parecido ¿vale? como Adolfo Párez como ese señor si lo compráis en Amazon en Amazon si lo compráis en todos los libros todos tus libros o en la casa del libro o en la FNAG o en el corte inglés reseñad si lo compráis en la librería de barrio que también estará porque está muy visible y muy presente y queréis apoyar el comercio local también podéis ir a Amazon y decir que os lo habéis leído y os ha gustado mucho o no pues eso que muchas gracias